Estamos esperando primero que nada que haya voluntad por parte de los asambleístas, en este caso de la oposición, quienes fueron los que llevaron la demanda del Tribunal Constitucional y que finalmente nos llevó a este espacio donde estamos. Y luego seguidamente se suma el ala radical de los asambleístas del Movimiento al Socialismo, donde también impiden y solo buscan la desestabilización de un gobierno que intentamos trabajar. Ante ello, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el hermano David Choquehuanca, ha convocado hoy día a las tres fuerzas políticas para que veamos cómo solucionamos este vacío de poder, cómo hacemos que se respete finalmente la constitución política del Estado, porque estamos corriendo el riesgo luego de ser demandados por no haber cumplido con esta Carta Magna. Ante ello, aquí lo que nos queda decir es la voluntad de las fuerzas políticas y que también el Tribunal Constitucional ponga un poco de su parte porque hasta ahora no saca la resolución. Entendemos que ellos están buscando alargamiento de su mandato, por eso es que hasta ahora no hay un pronunciamiento por parte de ellos, pero aquí tiene que primar por sobre todo el respeto a lo que manda como ley la Carta Magna. Efectivamente, lo que ellos pretenden es, con esta actitud y entendemos así el mensaje que están dando, es alargar su mandato porque no vemos un pronunciamiento... No dejar más opción. No dejar absolutamente nada y este vacío legal que estaría ocurriendo. Gracias. 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 Gracias.